Cuando la noche queda quieta y pienso solo en silencio Siento tu mano, tu mano amiga, trae esperanza a los sueños Hoy voy a verte crecer Yo quiero ver desde mi barrio ver como se levanta Quiero sentir en cada esquina una luz de esperanza Hay una voz, una verdad, si estamos juntos podemos más Hay una llama encendida Oh, juntos podemos más 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 Gracias.